6 y 20 de la tarde en la República Argentina, señoras y señores. Actriz, modelo, bailarina, baila, sí, bailarina. No bailarina, prof, pero... Empresaria. Empresaria, dale. De Villa del Parque, como el señor Pablo Fábrega. Pablo ahora vive en Saavedra, pero de chico de Villa del Parque. Mirá. Para todo el mundo, Steffi Reutemann con nosotros. Vamos. Vamos, Steffi. Lo que nos humillamos con Steffi por Zoom. Para ir a un casamiento y nada. Todo por nada. No vergüenza. Nada, 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 nada. ¿No le llevé la invitación? No llegó. La mandé a Cuarzo. Nadie. La mandé a Urbana Play. Es que a veces llega por Cabrera, no entra por Ravignan y se perdió. Y se va el cabiz y se va el auto. Bueno, pero mucha gente te pidió ir, ¿no? ¿Sabés qué? Sí. Es raro igual. Es raro, qué cholula la gente. A mí también me pasa que digo, che, estos se casan estaría bueno que me inviten. Sí, obvio. Pero no soy de las que se hace amiga porque se va a casar. Eso pasa mucho. Eso es lo que somos nosotros. Nosotros somos más interesados. ¿Sentiste muchos nuevos amigues? No tantos, pero están los que de repente te hablan mucho. ¿Viste? Y algunos lo logran, debo decir. Claro. Pero otros no. Pará, Steffi, ¿y cómo eran tus amigas? Ponele, adolescencia, infancia, juventud, que iban y se encontraran con todos los famosos ahí. ¿Te hicieron pasar vergüenza o...? No, se portaron bastante bien. ¿Aclaraste vos? Lo que pasa es que sacamos celulares, Sebas. Entonces no les di la chance y ya cuando devolvimos los celulares ya estaban todas en púlpiter. Borrachos, claro. Qué nervio devolver los celulares, te dicen, Sebas, sos el encargado de que cada uno deje su celular al principio de la fiesta y se lo tenés que entregar y el tuyo era un qué. Ahora, ahora, ponele... Un Android. Voy al casamento y te digo, che, están operando a mi tío, tengo que tener el celular. Ahí, es que yo... Y Royman es muy sensible. No, yo te digo, tenelo, tenelo, todo, no me importa, es que soy así. Pero después tenés el Ricky Montaner, que es como, bueno, lo vas a buscar cada vez que necesites. Perfecto. No, claro. La gente salía y va a ver... Somos que compensamos. Igual eso pasaba mucho. Iban al locker, agarran su celular, chequeaban, los que tenían hijos, todo, y lo volvían a dejar. Estamos re locos, ¿no? Porque mis viejos se iban a una fiesta, se iban a la fiesta toda la noche. Claro. Pero no estaba en la oportunidad. Si estuviera mi vieja, hubiera ido cada 15 minutos. Bueno, mamele. Y aparte, a veces, chequear el celular es más importante que saber cómo está tu hijo. Bueno, ahí estás 20 veces a saber cómo está tu hijo. Pero sí chequear el celular 20 veces. Instagram un poquito. Un poquito, un poquito. La fotito, una selfie. ¿Extranías la fiesta de casamiento, Steffi? De lo que viví. Sí. Hay momentos que decís, ay, me gustaría vivirlo de nuevo, ¿o no? Sí, 100%. Yo trataba, me daba risa, porque yo trataba como de vivir todo al 100%. O sea, estaba por entrar ahí a la jupada. Te juro que era como... Decir lo que es la jupada. Decir lo que es la jupada. Perdón, la jupada es como el altar, se podría decir. Una carpita. Donde nos esperan el pastor y el rabino, en este caso. Ah, estaban los dos. Porque estaban los dos, donde reciben ahí, todo el camino de los novios. Ajá. Y era media jupada. O sea, vos estabas la jupada. Y del otro lado, el cielo. Nadie, el cielo. ¿Cómo se llevaron? ¿Pastor y rabino bien? Se hicieron re amigos. Sí, eso fue bueno. Porque hay ego ahí también, hay competencia, ¿no? No hay para mí. Habla mejor. Se hacen amigos, pero se tiran para por abajo. ¿Te parece? Lo que él dijo tiene parte de razón, pero lo importante es que... La posta, posta. Nos hacemos todos los cool, pero yo te estoy negando a vos y vos me estás negando a mí. ¿Te imaginás? Bueno, un poco así. Y sí, un poco es así. ¿Qué pasó con Jesús? Ahí está el tema. Que quede claro este tema. Ah, no le hicieron nada. Sí, nada. Claro, claro. Pará. Y quién dijo, aceptás por mujer, fue el pastor. Ah, fue el pastor. Claro, es como quien cierra el show. Ay, no sé, igual, no sé, capaz ya, ves, ahí tuvo un bache. Ahí ya tengo un bache. No sé, pero creo que el pastor. Bien. ¿Con qué tema entraron a la fiesta? Con... No me acuerdo. ¿Y el primer tema para bailar? Ese sí. Ay, estoy feliz. Porque para esto, yo no sabía que se hacía. No, no escuchá. A ver. Yo no sabía que esto se seguía haciendo. Pero en algunas culturas o en algunas tradiciones, depende del país o lo que sea, lo primero que se hace es el vals. Entonces primero bailamos un vals. No, claro, claro. Pará, pará. Afuera de la comunidad judía. No, no, no. Este perro de Manuel es más judía. No, no, no. Escuchá esto que es... Escuchá. No, Ancho, antes de que te primas y te vayas del programa. ¿Se baila primero? Sí se baila primero. No, pero acá en Argentina también. Masía, masía. No, es lo que abre el casamiento. No, no. Y aparte... Bueno, a esa no la entendés. No. Después de esto viene la música. Claro, lo que digo es, nos sacamos la formalidad en cinema. Falopa después. Y es cuando tiene mejor el maquillaje, cuando está más entero todo. Ay, menos mal. Navidad, todo ustedes. Perfecto. Toda la fiesta es perfecta. ¿Casamiento? Pero ¿quién tiene la posta de la fiesta? La posta de la fiesta. Háganos caso en esto, ¿no? Se abre con el vals. Se abre con vos. Jirafa, fuimos al casamiento de nuestra ex productora, que abrió con Majía, Majía, Majía. Estabas descontrolada vos, ¿no te acordás? Eso es verdad. El vals, después cuando ya están borrachos todos. No es emocionante el vals. A mí me emociona. Sí, yo lloré. No es emocionante el vals. Yo hace poco hice un chiste en Instagram por el cual me dijeron, nazi, hijo de puta. Sí. Porque bardeaba una cultura árabe que están todos como bailando aburridos. Y yo posteé eso como diciendo, ¿qué en bol estos casamientos? De golpe uno dice, balazasarajá. Uy, la puta. Y se va todo al carajo. Eso es, hacemos el vals. Tranquilos, bailas con uno. No, no estoy de acuerdo. Los viejos que van a romper dentro de una hora, bailan, qué sé yo. Pasó eso. ¿Y esto cuándo sonó, Sofí? ¿Cuándo sonó? Te digo, todos me dicen Sofí. No sé por qué. Tendrías que haber llamado, capaz me tendrías que haber llamado Sofí. Te juro que mucha gente me lo dice. Así que lo adopté. Pero el vals estuvo bueno, porque aparte nunca lo he vivido. Estuvo lindo, emocionante. Los padres lloran un poco. Y de repente, trajimos una banda que tocamos sin amigos. De repente, todos los invitados de la cole, los demás quedaron como medio descolocados. Pero, qué lombo. Escándalo, escándalo a otro nivel. Ricky no entendía, se iba con el saco. Le digo, sacate el saco, sacate el saco. Y sí, ya todo. Me dice, no, no, ya no, me quiero desarmar todavía. No, no, desarmate en dos segundos. Yo ya estaba con un pelo así. Claro. ¿Y todos sabías de la fiesta o había cosas sorpresas para ustedes? Buenas preguntas. Hubo sorpresas. ¿Cuál? Que nos cantó mi suegro de sorpresa. No estaba para nada en el plan. El suegro es Ricardo Montanaro. Exacto. ¿Qué tema? Cantó todos palos tiene, no sé. Cantó algunos. Claro, déjame llorar. Algunos, exacto. Tan enamorados. Tan enamorados. Iluminada y eterna en Furecerra. Exacto. Pero eso fue sorpresa. Y eso que estaba en todos los detalles. Pero no sé cómo hizo. Habló con la pro y lo metió de sorpresa. Guarda con la banda, porque vas a tocar el casamiento de Mau y Ricky. Sí, lindo. No se casaban ellos, pero... Bueno, pero sí, un poco sí. Y está Montanaro, hay que tocar. El casamiento era así. Sí. No me gusta el bajo. El bajista no me gusta. Exacto, exacto. No, pero hablaron muy bien de la banda judía. De música judía. Y porque si no sentís que viene el INADI, ¿no? No, no, no. No, bien. ¿Había souvenir? ¿Había souvenir? Sí, había souvenir. Hicimos unos ramitos de flores para cada pareja. Bien. Y que se abren muchos puertos de cada casa. Pocahita, pocahita. Hubiera puesto algo más. No, no, no. Esa es lo que hay que tirar después. Escuchame. De el casamiento de Ricky y de Steffi. ¿Qué te dieron de souvenir? Ramito. No, no. No, mira, re lindo. Dale, dale. Dale, dale. Una remera. Flores naturales. Flores naturales. No, no. Que te llevas a tu casa y vos entras después a tu casa y te reciben. Me gustan mucho de pastrón. No, no. Esa había. Me voy con un pastrón. Esa había mucha comida. Un par de zapatillas. Dale, vamos, vamos. Estamos en el casamiento. Dale. ¿Comieron los novios? ¿La excitación no alcanzó? No, no. Es la verdad. No se come nada. Me dijeron, come ahora que después no vas a comer nada. Yo dije, no, no voy a comer nada. No se come. No sé qué pasa. Así te meten como de repente una amiga te mete un bocado, ¿viste? Para que no fueras en la mitad. ¿Hubo videos emotivos? No hubo videos. Mirá. No queríamos. Me gusta. Me gusta. No, ese corte como que es mi vida baja. Lo siento un poco anticatólico. En el corazón. No, pero en las fiestas. No, está lleno de videos que matan a los novios. No sé. Dicen cosas tremendas. Tremendas, sí. No. Sí, pero no. Tenemos... Es el casamiento que terminó mal. Ah, no. Por videos. Por videos. Claro, muestran... Sí, no, cosas que no. ¿Parejas se armaron parejitas? Buena pregunta. No puedo... Bueno... Sí, se armaron, se armaron. De 24 horas. Cositas, cositas. Sí, exacto, exacto. En un momento no se puede entrar al baño. Claro. Exacto. Pero si vio algo, alguien vio... Ah, no te enteraste, pero sabés que alguien... Pero viste que lo más lindo... Entró al baño y... Sí, sí. Pasaba algo. Sí, sí. Bien. Sí, pero lo más lindo es eso. Es al otro día con darse todos los cuentos, la sanidad. Claro. No sabés este, 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 estaba del horto, este... Así, está bueno, está bueno. Dice del horto, Ricky. Hablaba muy mal. Sí. De hecho, creo que me lo pegó él. No, no, por argentino. Claro, lo argentinizaste. Pará. Estuve en España hace unos días. Sí. Y en un momento del laburo que tenía que hacer, me dijeron, me salió como el horto. Y adelante de gente como que no daba que diga horto. Y me dijeron, acá horto podés decir. Horto, horto, horto. Perdón. Sí, sí, sí. Pero que no significa nada en España. Así que dije mucho horto últimamente y sé que lo sigo diciendo. Y sigo diciéndolo. Bien. Y Ricky también lo dice. Bien. Además de marido y suegro. Sí. Grosos, así, famosos en la fiesta. ¿Quién es? Camilo y Evaluna. Claro. Camilo y Evaluna. Sacando familiares. Sí. Lo de Camilo es todo, ¿verdad? Sebastián Yatra. Eh, claro. Lo de Camilo, ese vidote, ¿verdad? La cara es de verdad, de verdad. Obla, respeto, te pido. No, bueno. Acaba de ser padre. No, no solo acaba de ser padre. O sea, es un número uno. No, no me cabe ninguna duda. Hay que tenerlo cerca, Camilito, para aprender. Es muy groso. Camilo no es hermano de Mau y Ricky, ya te aviso. No. Es el cuñado. Es el cuñado. No, porque a veces no saben. Es el que está casado con la hermana de Mau y Ricky. Claro. Esa es su cuñada de verdadera. No se sabe. Esa es mi cuñada de sangre. No se sabe. Bien. No se sabe. Queda todo en familia. Ahora yo, ¿qué sería? Hermana de... No, yo soy hija de... Hija política de Montana. Sí, igual hija soy. Sí, hija política. Sí, total. Fuerte, fuerte. Sí, sí, sí. ¿Cómo está tu familia? Muy feliz. Ahora está justo en Dominicana. Nos están escuchando desde Samaná. Mirá. Que es una ciudad en República Dominicana. Nadie está en Buenos Aires. No, no, no. No, no. No, no. Nadie. ¿Están con nosotros acá? Están yendo todos. Están tipo Luis Corbacho. Perdón. Por ahí es demasiado pedir. No, pero mi viejo también te está laburando allá. No nos bancás el departamento de tus viejos. Sí. Por ahí es mucho. Por ahí es mucha confianza. No, lo ponemos ahí en Airbnb. Bien. No, pero sí, sí, estamos... Fue que yo voy y vengo mucho. Claro. Y eso me gusta, pero a veces es como que no tengo una cama fija y mi espalda lo siente, por ejemplo. Pero estás con Ricky igual. Sí, 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 sí. Ricky ahora está en Miami. No, ahora está acá. Ah, está acá también. Ahora vinimos juntos. Ellos están grabando La Voz Argentina. Ah. Y yo vine a grabar Días de Gallos. Sí, excelente. Que es la segunda temporada. La primera ya está en HBO Max, en HBO. Así que estamos los dos trabajando acá. A un personaje... No sé si puedo decir el nombre de eso, no pregunté, pero a un personaje que entra nuevo y se relaciona con... Ahí con el protagonista y otros personajes. Bien. Sí, no sé qué puedo contarse. Bueno, no lo cuentes demasiado. Sí, un poquito. Días de Gallos es una serie juvenil que la rompió toda en la primera temporada y ahora se va a hacer... Sí. Bueno, ya están grabando la segunda. Sí, sí, sí. Mucha música. Mucha música. Mucho del mundo del trap. Ajá, sí. Lo tenemos ahí a Echo, a Nacho. A Angelita Torres, Tommy Wix. Así que la están rompiendo. Gente muy talentosa. Muy, muy capos. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, de Villa del Parque, igual que Oblap. Sí. ¿Tus viejos vienen a Villa del Parque todavía, Estefi? Claro. ¿No se van los de Villa del Parque? No, no, no. Acá hay dos que se fueron, pocos. Son la excepción de... Es difícil irse. No se van. Es muy difícil irse. Bien. Es muy difícil salir, ¿viste? Inclusive podés vivir en Villa del Parque sin conocer otro barrio. Total. Pero el que no vive en Villa del Parque lo critica porque es lejos. Vení. Claro. Véntate. No, no, no. Pará, pará. No es lejos. Tras mano, te dicen. Muy bien. Cuando nos conocimos con Pablo, Estefi, cuando nos conocimos con Pablo. Sí. ¿En qué naciste, Estefi? 94. Bueno, nací siempre. Siempre visto el lolo con Andy en el día del atentado a la AMIA. ¡Uh! El 18 de julio, por eso, para que no se lo olviden, nunca. Un poco triste. Pero bueno, así como casi todo en la vida. Me tocó. ¿En qué clínica? En la Suiza. En la Suiza. Sí. Bien. Cerquita. Claro, cerca encima. Sí. Bueno, ¿cómo sigo ahora, no? No, no, bueno, pará. ¿Tenemos un PNT? No, no. No, pero bueno, se acerca el 18 de julio. Se acerca, se acerca. Está bueno para conmemorar. Sí, claro, claro. ¿Dónde fue el...? No, bueno, dos años después nos conocimos con Pablo, en el 96. Yo iba de Almagro a Villa del Parque, en el 124, bueno, el 24, en cualquiera de los dos. En cualquiera de los dos, alguna vez el 110 también. Los amaba. Sí. Los tomé mucho. Seba subía con comida al bonde. Sí, claro. ¿Me preparás? A Marta le decía, ¿me preparás los sándwiches de milanesa que vean lo de Pablo? Era muy lejos. Sí, muy lejos. Es, sí. Muy lejos. Es lejos, Villa del Parque. Por eso tampoco nos vamos, porque sabemos que a todos lados es 45 minutos, una hora. Igual, sí. Sí, yo calculo siempre, por las dudas de todos lados, 40 minutos. Aunque sea de voto, no me importa. Y ahora, perdón, ahora estás en Miami viviendo. Sí. Más allá de los afectos, más allá de la... ¿Está bueno vivir en Miami? Sí. ¿Por qué? Lo sospechamos. Porque yo... A ver, depende del caso. Yo siento que si me hubiese ido sola a ver qué onda, a probar suerte, a laburar, a estudiar, no hubiese sido lo mismo, ¿viste? Te tira mucho más los afectos en Argentina, extrañas más. Claro. Pero yo me siento en casa, me siento en familia. Entonces tenés las dos cosas. Tengo... Aparte, va mucha gente... Pero a Ricky lo conociste, ¿acá o allá? Acá en Argentina. Él vino a hacer unos shows y lo conocí acá. Después, igual, ahí no pasó nada, pero empezamos a hablar por redes sociales. Y él sí, me contaba que vivía en Miami, pero viajaba mucho. Pero para, vos lo fuiste a ver, él se enteró que estuviste y te escribió un DM. No, él me invitó a verlo. Ah, ya te seguía. Sí. El boludo le dice. Me invitó a verlo como a 300 pibas más, obviamente, pero bueno, algunas argentinas somos así. Claro. Agarramos venezolanos, de Miami, de todo lado. Te invitó y vos le dijiste a tus amigas, che, me invitó a este. Sí, y te digo que lo tomé muy como, che, mirá qué amor. Yo siempre un poco boluda, buenuda. Sí, sí. Una vez tuiteé algo así, me putearon un poco como, no tenés que ser buenuda, soy un poquito. Bueno, y fuiste con una amiga. Pero me ha servido. Fui con una amiga y sí, y después me fui sin avisar, sin nada. Sol le tiró un mensajito como, qué lindo que estuvo, gracias por la invitación. Me dijo, eh, ¿cómo te fuiste? ¿No me saludaste? Es muy duro para el artista o para el actor que no te van a saludar después. Pensás que no le gustó. Vos sabés, claro. Sí, no le gustó. Pero por ahí a Mau y Ricky le iban a ver, le iban a saludar 612. Claro, el que va dice que voy a ir yo, que le importa. Hay una cola para saludarlo. Pero Ricky le había escrito, le había escrito. Sí, le había escrito, se preocupó, sí, 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 me mandó. Se preocupó tampoco tanto. Se preocupó, me había mandado cara de la puerta, con un tipo. Sí, sí, sí. Ya estaba enamorada. ¿Y a ella? ¿Ya en el show te gustó? Es que a mí no me gustó del principio. Yo, viene esa pregunta, porque cuando lo vi en acción, en el escenario fue como, puedo entender ahora, como esa cosa que las minas mueren por Ricky, ¿no? Al principio, yo por Instagram, todo bien, pero no hablaba con él. Me invitó, voy. Buenísimo, un planazo, las pibas, todo. Pero el tema es cuando lo vi cantando, moviéndose. Eso te sedujo. Se sacó la remera. Y dije, mirá. Y en algún momento dijiste, no, es Mau el que me gusta. No, no pasó eso. No, no, pero... Porque es difícil acordarse cuál es cuál. Vos no entendés eso. Yo al principio, de hecho, se los digo a ellos, yo al principio, antes de conocerlo, no sabía cuál era cuál. Como a todos les pasa. Como a los padres, ¿no? ¿Qué les pasa? Sí, claro. ¿Qué les pasa a Marlene? Y a Ricardo. No, pero sí, después, de verdad, en noviembre, en medias de noviembre, empezamos a hablar. Pensé que, en noviembre, empecé a reconocer. Con un par de meses de dudas. También, porque ahí empezamos a hablar. Ah, pobre, claro. Así que, no, ahí a partir de noviembre 2019 empezó, empezó como ese diálogo constante. ¿Y la primera salida dónde fue? No fue un poco. No fue tanto. En El Salvador. En Bahamas, hay una isla que se llama. Es un tema, no, no. Es que él vino a Argentina en diciembre, me dio a verme. Es raro decir a verme, pero tenía días libres y además estaba su familia de él. Estaba su familia. Hola, me fue nerviosa. Así que, nada, nos vimos como en mi casa en ese momento, ¿no? Es que salíamos a ser vistos. ¿Y vos vivías sola? Sí. Ah. Sí, sí, sí. Que eso también fue otro tema. Como, ¿cómo te vas a ir a alquilar, nena, si estás cómoda en casa, en Villa del Parque? Y yo me fui. Eres así. Te revelaste. Siempre rebelde. Te revelaste, muy bien. Bueno, y ahora viven en Miami. Pero, ¿viven todos juntos o no? No, no, no. Esa fue una fantasía. Esa fue una fantasía. No, fue la pandemia también. Sí, sí, sí. Bueno, ahora sale la serie Los Montaner. Así que es un reality, una serie. Así que nos van a poder develar todos esos misterios. Buenísimo. ¿Cuándo sale este fin? No lo sé, pero muy pronto ya está el Instagram. Pueden buscar a los montaner. A los montaner. ¿En qué plataforma? No sé si se puede decir eso. A ver. La anula del matrimonio. Si dice algo que fuera algo, le anulan al matrimonio. No, no, pero además, prepará. No, porque yo firmé. No, la primera promoción del mundo. ¿Qué hacemos? Bueno, chicos, digamos, tengan abonos en todas las plataformas. En una van a estar los montaneros. No, pará. Es que yo sé. No sé si se puede decir seguramente eso o no. ¿Cuánto falta para el estreno? A ver, hace una cara. Te vamos diciendo y vos pones cara. Dale, me gusta. HBO. Paramount. Netflix. Amazon. Tenga respeto, viejo. YouPorn. ¿Cuál me queda? Disney. Empieza con D y termina con Disney. Star. Exactamente. ¿Por qué no se puede decir? Bueno, no la apreciamos. ¿Se puede decir? La buscamos, la buscamos. ¿Sí? En Twitter está. Pero pará, pará. Entrá la cuenta de Instagram, fíjate. Próximamente. Vamos a ver. Ya que estoy, te voy a mostrar. Tengo, atención, tengo un saludo. Ah, conduce ya. No, tengo un saludo de un fan tuyo. Muy especial. Mientras busco... Ahora busco dónde. ¿Qué plataforma está? No está, pero estén atentos a las redes sociales. Sí. Nada, es un familiar de Galtieri que te quiero. Sí. Un fan, fan. Me voy a acertar. Pará, le podés mandar el mensaje a Guido. Mandale a Tati. Así lo pasan, lo escuchamos bien. Qué nervios se hubo, eh. ¿Quién será? ¿Quién te gustaría que sea? ¿Puede ser un Montaner? No, no me pregunto. No sé. Puede ser Evaluna, puede ser Camilo. Sí. Evaluna es Montaner también. Camilo no. Claro, no, no. Exacto. Bueno, ahora sí, un poco están casados. Sí. Es un poco... Pero vos sos Reutemann, pará, Steffi, eh. Yo soy Reutemann. Yo no tengo... Aparte yo no me puse el apellido de Ricky. Igual el que quiere se lo puede poner. Igual le quiero contar. Reutemann no es un González, pero es un apellido bastante popular también. Sí, pero mi familia es re chiquita. Todos me dicen, ¿sos algo de tal Reutemann? No. Porque hay muchos Reutemann. Sí, claro, son muchas familias. No es Cohen ni Levy. No, no sé. Pero hay, hay, sí. Hay médicos, hay tenistas. Sí, claro. Está ahí por todos lados, pero yo no tengo ningún familiar. ¿Quién era el tenista Reutemann? Sergio. Sergio Reutemann. No es nada, ¿eh? Pero lo sé. Pero lo sabes. Porque es Reutemann. Y significa hombre rojo. Muy bien. Porque éramos colorados, se ve. Sí, no hay mucho... No hay mucho... Weinreich es vino rico, claro. No es muy... ¿Y por qué? Pero también puede ser de piel colorada, no solo de pelo. Sí, rosaditos, como un poquito... Pero Nidia es Reutemann, colorado. En alemán también es Reutemann, me parece. En agencia. En agencia. Bueno, ¿está el audio? A ver qué dice Tati. Ah, es un video. Ah, qué bueno. Es con escalas esto. Uy, más miedo todavía. Para mí, le pone de chimi. No. Que es este momento. Yo estoy pensando qué pedirle a quien sea. ¿Qué pedirle? Que nos lleve a algún lado. Eso. Somos muy mangueros. Bueno, le debemos lo del Casorio. Claro. Lo del Casorio se salda si nos invitan a la casa. Claro. A hacer radio ahí a los montaneros. Sí, una semana a los montaneros. Sí, eso está bueno. Pará, una semana, te agarrás el codo. Y yo sí me digo, está bueno, está bueno. Sí, sí. Una semana. Te pasamos todos los días a iluminar y aterrar a todo. Es un montón. Enfurecida y tranquila. Limpiamos, hacemos cosas, elaboramos. Todo, todo, todo. Eso nos sirve, nos sirve. Sí. Sí, somos muchos. Porque no tienen gente. No. Bueno. ¿Podemos ver las sorpresas, Stefi? A ver. No hubo videos en el casamiento, pero hoy hay acá en Volta y Medio. ¿Quién no ha olvidado un video homenaje? A ver. A ver. No. Mirá. Pero pegados. ¿Pegados? Yo me vi la primera etapa. Vamos. A ver si me la vi. Sí. Ahora estamos viendo la segunda. Ya yo me he visto creo que tres o cuatro. Bien. Yo soy fan de él. Díselo. Te lo voy a decir. Van con mucho que estés morfando. Está morfando. Pero tremendo. Vamos, Ricardo. Vamos, dale. Aquí vamos, Ricardo. Eso es lo de la confianza que le tengo, ¿no? Yo lo grabé y estaba morfando. Había tuiteado en la primera temporada, tuiteó. Estefi, ¿le podemos mandar un audio? Ah, ¿le podemos mandar un video? Sí, sí. Un video para decirle que venga a Volta y Medio. Sí, todo. Lo comprometemos. Me va a matar, me va a matar. Nada. Lo comprometemos en vivo. Sí. Ricardo. Ricardo, bueno, fans tú. Pará que me desconcentro con la música. Ricardo, fans tuyos, iluminada y eterna, enfurecida y tranquila. Deja de llorar, tan enamorado. Ven y te explico lo que somos. Cachita, cachita. Óyeme, cachita. Todo. Ricardo, gracias por tus palabras. Queremos ir a Miami, que queremos dos cosas decirle. Si hay Casi Feliz 3, lo que quieras hacer, vas a estar. Bueno, hablando de Casi Feliz 3, hoy hablé con Hernán Garjuni. Me dijo, ¿estés vas a estar en la 3? Él promete. Mentira, mentira. Mentira, mentira. No, pero me dijo que te mandé un beso muy grande. Lo veo todos los días. Bueno, pero me dijo que te mandé un beso muy grande. ¿Te preocupa que cortaste el video o nunca grabó? ¿Cortaste el video, boluda? Lo corté, lo corté. Bueno. Mandáselo en dos. Después de la... Te amamos. ¿Y tú? Bien. Cerrada la fortuna. A ver, a ver, a ver. Después de la tanda, cuestionarios durísimos para Tefi Roitman. Ahí, a ver. La ciudad, de vuelta y media. La primera hora y media que se va.